Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Perfumando TMX, yo soy Paco y el día de hoy te voy a traer 5 perfumes que en la realidad te hacen decir al diablo los cumplidos, porque la realidad es que sí nos gusta que nos digan cosas bonitas de nuestros perfumes, de que olemos bien, causar una buena impresión, pero tenemos, sobre todo los coleccionistas, algunos perfumes de nuestra colección que son un gusto personal completamente y para usarlos. Si tú estás pensando en tener alguno de estos perfumes, lo primero que debes considerar es si eres capaz de recibir comentarios tal vez no positivos, tal vez no negativos pero raros, o que realmente no te importe recibir cero comentarios. Porque estos 5 perfumes la realidad es que tienen un factor muy bajo de comentarios de la gente normal. O sea, entre perfumistas seguramente, entre amantes de perfume seguramente recibes halagos y buenas cosas, pero no todos en la calle te dicen cosas así, ¿no? De repente te pueden decir que hueles como algo muerto y tú pensar que es un perfume animálico, sucio. Entonces, ya sabes, yo soy Paco, esto es Perfumando TMX, vamos a ver. En esta ocasión agarré 5 frases de mi colección que yo considero que tienen un factor wow de cumplidos, pues, híjole, casi cero, casi cero. La realidad es que me han dicho cosas buenas, pero muy extrañas, ¿no? Entonces, la verdad es que después sí me han dicho que hueles a viejo, que hueles a animal, que hueles sucio. Entonces, voy a agarrar las 5 más representativas de la colección de estos de Al Diablo a los Cumplidos. Entonces, vamos a iniciar. Una, voy a iniciar con una nicho. Y este nicho de mi colección, ya has visto la reseña de Zoologist Sivet. Y pues, claro, ¿no? Siendo una fragancia que emula el aroma de este animalito, el Sivet, pues, ya te imaginarás que no es una fragancia que esté hecha para levantar cumplidos. Tiene una composición muy densa, pero muy densa, muy profunda. Te invito a que veas el video al final, te voy a dejar el link. Pero, ¿qué es lo que trae? Sobre todo la nota de café, la de Zivet, un tema como de cuero, un poco de herbal. O sea, la realidad es que es una composición muy profunda, muy compleja. La vas a disfrutar mucho si la usas como experiencia olfativa, pero la gente alrededor de ti probablemente no esté así como haciendo pilas para escuchar, digo, para saber lo que está saliendo. Entonces, la primera, que úsala solo si te atreves. Seguramente has usado esta o conoces a alguien que ha usado esta, si te gustan los perfumes, la puedes ver muy fácil en los centros comerciales. Hay una tienda exactamente de esta marca, The Kids, Original Musk. Y a ver, esta es una fragancia que, pues, probablemente te vayan a decir que hueles a viejita o a viejito. Es un almizcle muy retro, va a ser esta nota de almizcle muy profunda, con azucenas, rosas, neroli, una salida cítrica. Pero la realidad es que el almizcle es lo que más pega. Y va a ser una... Este perfume para mí es una ricotomía, porque te gusta y no te gusta al mismo tiempo, ¿no? Este aroma como limpio de jabón viejo. Vamos a despreciar un poco aquí para ustedes. Muy agradable en la salida este cítrico, este... Limpio, sin ser un jabón corriente, digamos. Va a quedar en la piel una sensación al mezclar un poco blanca. Y para tornarse un poquito floral. La realidad es que esto es un aroma muy, pero muy vintage. Y no te recomiendo que lo uses como para salir y eso. Este yo lo utilizo, ya va un poquito abajo de la... Ya ven. Sobre todo para irme a dormir después de bañarme. Este es una fragancia que, pues, me sienta bien. Entonces, esta. Esta seguramente te van a decir que hueles como a viejito. Entonces, al verlo los cumplidos y la usas. La siguiente... La siguiente... La comunidad... De reseñadores... La ama. La comunidad de personas que nos gustan los perfumes en buena proporción. La aman. La descontinuaron porque la gente en la calle la odiaba. Y estoy hablando de... Una de mis favoritas, ya sabes. Gitchy Beauty Absolute. Aparte, la botella me gusta mucho. También la puse ahí en el video de mis botellas favoritas. Por la simplicidad que parece una caliclora. Alberto Morillas es una fragancia en el que el pachulí, el pachulí, las notas pesadas, esta de cuero, el ciprés. Es una fragancia increíblemente buena. A esta sí me la voy a poner ahorita. Ahorita me estoy usando perfume todavía. A algunos les huele esto como un bolero, me han dicho. Una como de la zona donde trabajan el cuero. Alguien me dijo que volvía como un animal. Un caballo. Bueno, la verdad es que pueden decirse muchas cosas. Pero esta es una fragancia elegante. Es una fragancia densa. No tiene tanta profundidad. La realidad es que no va a evolucionar tanto. Si cambia de la salida a cómo se queda. Algunos les recuerda un poquito un tema de barnices o resina. Pero bueno, esta fragancia, si la usas, seguramente te dirán comentarios no solo buenos, sino también probablemente algunos muy extraños. Pero al diablo los cumplidos. La siguiente. La siguiente es una fragancia. Que yo mismo, no sé si usarlo o no. Eso sí es un como, uff, es una experiencia olfativa. Es difícil de utilizar. La verdad es que cuando me la recomendaron para adquirirla, fue como, este, no, tal vez no hubiera sido lo que yo hubiera esperado. Pero te estoy hablando de Megamare, de la casa de Orto Parisi. Una experiencia desde la apertura de la caja, la botella, 50 mil litros aquí al infinito. Yo siempre, este, no me gusta esto. Esto se ve medio, a ver, ahí estás. Medio feo este plástico que quisiera hacer con Chanácar. Una fragancia que, ya saben, la casa de Orto Parisi no, no, este, publica las notas. Calones seguramente tiene aquí, se huele algo como algas, muy marino, o sea, muy, muy marino. Yo se los he dicho, esto es como el mar nocturno que rompe en olas donde hay algas, donde hay, o sea, no es un muelle lindo. Lindo eso, o sea, esto no es el mar abierto tampoco, esto es un mar vivo, con algas, pesado, denso. Es una fragancia, aparte, que abarca mucho, pesa mucho, dura mucho, proyecta mucho. Entonces, esta es difícil, probablemente quien la huela directo aquí de la botella vaya a pensar que huele espantoso. Se comporta muy diferente en la piel, y de piel en piel cambia. Pero la realidad es que esta es una fragancia que no siempre genera cumplidos, y si lo genera, generalmente es de la gente que le gustan los aromas, porque notan el cambio, lo diferente de este perfume. Entonces, la cuarta por utilizar y decirle al diablo a los cumplidos es la última fragancia. La última fragancia es de una casa que generalmente sus perfumes generan cumplidos. Y esta es una versión que su flanker es amada por muchos reseñadores, les gusta mucho a la gente. A mí me gusta más esta, que el Noir Extreme, está hablando de Tom Ford Noir, ahí está. Y esta es una fragancia, te lo he descrito como una fragancia que sale con lo floral, va pasando por todo lo herbal y termina con unas notas pesadas, demasiadas notas, un camino complicado, puede oler un poco como señorón, como dijeron, como señora de las mamás, no, algo así. El caso es que es una fragancia que es poco juvenil, poco versátil, es muy elegante, que se tiene que utilizar bien y de noche, como le dice el nombre Noir, este negro. Simplemente una fragancia que no puede ser utilizada en el día a día, al menos que tengas un atuendo formal. Esto, semiformal, cero. Entonces, si la vas a utilizar, te tiene que agradar mucho el aroma, a mí me gusta mucho, yo la uso. Este, es potente, dura bien, dura bastante. Tiene un desarrollo interesantísimo, ¿no? Si lo estás oliendo, va a evolucionar. De estas salidas, como un poquito cítrica floral, va a pasar a otro lado. Entonces, se me hace una muy buena fragancia de Tom Ford, pero la realidad es que no es una fragancia hecha para levantar cumplidos, raro, de la casa de Tom Ford. Y con esto, pues ya sabes, te estoy dejando aquí más videos, también para que veas cuáles son cumplidos y todo, visita el canal. Yo soy Taco, no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.